Saludos, mi gente proactiva. Vamos a retomar un tema que logró evitar malos entendidos durante el programa de radio Gente Proactiva a través de COI 89.1 FM. Con nuevo horario, no lo olviden, de 9.30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Bueno, esto tiene que ver con el supuesto aviso oficial que aparece en la primera foto de nuestra gráfica principal de este audio. Este aviso compartido por las redes fue catalogado como falso por la Autoridad Única de Salud en el Estado Táchira. Escúchese bien, Estado Táchira, y esto no puede originar confusión en las medidas que sí están implementando, por ejemplo, en el Estado Carabobo, específicamente en la terminal de pasajeros del Bilox Center. Y es que la semana pasada iniciaron un llamado a oficinistas, transportistas, choferes, colectores y vendedores de pasajes para que este lunes, 11 de octubre de 2021, iniciaran el operativo donde se solicitará el cartón o certificado de vacunación contra el COVID-19 para todos los pasajeros sin excepción, tomando medidas drásticas donde aquellos que carezcan de este documento no le permitirán el acceso al andén de los buses, como lo ratifica un integrante del grupo GP, en este caso el número 3, y lo certificamos en la fotografía número 2 de la gráfica principal. Pero ojo, mis queridos seguidores, porque la misma medida comenzó como plan piloto este lunes en la terminal de pasajeros Juan José Flores de Puerto Cabello, y la próxima semana, es decir, lunes 18 de octubre, será estricta la solicitud de este certificado de vacunación contra el COVID-19 para que ustedes tomen sus precauciones, mis queridos seguidores. Bueno, como siempre, con la información que aporta para Gente Proactiva, por acá se está reportando su servidor, Jesús Rafael López. Y no olviden, con oración, aporte y acción, somos evolución, porque gente proactiva mantiene la noticia real, veraz y oportuna.